Siempre, siempre, millonarios, que la barra está contigo, con orgullo te seguimos. Vamos, 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 millonarios, somos los embajadores, con el alma lo decimos. La pasión por nuestro escudo y sus estrellas siempre llegan el estadio, el estadio. En las buenas y en las malas nuestro corazón se siente azul y blanco, azul y blanco. Luchamos.